Bueno, por ahí hay un dicho que dice que entre bomberos no se pisan la manguera y los irregulares que están en frontera son aliados del gobierno y del régimen de Nicolás Maduro. Dudo, dificulto yo que pueda existir algún enfrentamiento entre propios aliados. La gobernadora del Táchira se mostró calmada, pues asegura que ningún país actuará en contra de Venezuela, ya que todos apuestan a una salida del régimen cumpliendo acuerdos internacionales. Estamos nosotros completamente convencidos que aquí la solución de nuestro país no va a ser generada por enfrentamiento. Nosotros hemos visto la postura de los entes internacionales que quieren ayudar a Venezuela, cumpliendo con todos los protocolos diplomáticos, cumpliendo con todos los estamentos internacionales. Laidy Gómez también reiteró que ha solicitado a la Fuerza Armada Venezolana a actuación en contra de grupos irregulares y no ha tenido respuesta. Yo he venido exigiendo a las Fuerzas Armadas pronunciamiento frente a las irregularidades de los grupos irregulares, vaya la redundancia en frontera, y no hemos sentido que las Fuerzas Armadas hayan sido determinantes en la presencia de irregulares en frontera. Ante esa realidad... En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño.